Lo mejor de las carreras de caballos, todas las semanas, a través de Hípica en Directo. Te invitamos a vivir con todo, cada reunión de Club Hípico de Santiago, con lo mejor de nuestro espectáculo sobre el pasto y la arena de blanco encalada. Todos los viernes y lunes por medio, Hípica en Directo, desde el Club Hípico de Santiago. Club Hípico de Santiago, el club donde ganas más.